Muy buen día, bienvenidos al programa Voto Responsable de TV Perú, un espacio abierto para todos los partidos políticos que participarán en las elecciones municipales y regionales del 2022. Una oportunidad para los ciudadanos de conocer todas las propuestas de sus candidatos. En esta oportunidad vamos a escuchar a los candidatos que postulan a la gobernación regional de Lambayeque. Antes, conozcamos datos importantes de la región. La región Lambayeque se encuentra ubicada en la costa norte del Perú. Fue fundada el 7 de enero de 1872. Está conformada por tres provincias y tiene 971.121 habitantes. Vinculada a la cultura moche, la cultura Lambayeque o cipán son reconocidos mundialmente por su orfebrería y sus obras hidráulicas. Además, destacaron en la arquitectura y en sus instrumentos emblemáticos, como el tumi o el cuchillo ceremonial. El Señor de Cipán, ubicado en el Museo de Tumbas Reales de Cipán, es uno de los monumentos históricos más importantes de la región. El diseño arquitectónico se inspira en las antiguas pirámides de la preincaica cultura mochica. Este museo contiene más de 2.000 piezas de oro. Otro de los atractivos turísticos de este departamento es la reserva privada de Chaparro, que alberga entre sus bosques al imperante Oso de Anteojo. Chiclayo, Perla del Norte, es una de sus más importantes ciudades por el eje comercial y económico. Acoge hermosas playas y una atractiva arquitectura. Este 2 de octubre, conoceremos a los representantes de esta importante región. Es momento de escuchar la voz ciudadana de la región de Lambayeque. ¿Cuáles son sus demandas e inquietudes? Me preguntaba para el gobierno regional. ¿Cómo va a resolver la problemática de las comunidades campesinas que vienen sufriendo despojo de su tierra de manera sistemática? ¿Cómo haría o cómo se haría desde una gestión regional para fortalecer estas oportunidades que nos ofrece el turismo, para fortalecer también en ese proceso las actividades de conservación? ¿Cómo combatiría la corrupción en su nueva gestión? Interrogante para los aspirantes al gobierno regional es qué acciones concretas van a tomar para erradicar la corrupción que hay y de esa manera poder hacer mejores obras para todos los ciudadanos. ¿Qué medidas va a adoptar para mejorar el sector cultura en la región? ¿Hay alguna estrategia de algún candidato al gobierno regional de Lambayeque respecto al turismo regional de nuestra jurisdicción? Agradecemos a todos los ciudadanos de la región de Lambayeque que han participado con sus inquietudes. De estas se derivan algunas preguntas que contestarán los candidatos a la gobernación de la región de Lambayeque. Ellos son Jorge Luis Pérez Flores del Partido Democrático Somos Perú. Felipe José Granados Carranza del Partido Frente de la Esperanza 2021. Pregunta número uno. ¿Qué medidas tomará para enfrentar la condición de pobreza? Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Jorge Pérez y posturo al gobierno regional de Lambayeque. Sin duda, la pobreza representa un lastre para toda la región Lambayeque, pero sobre todo cuatro distritos de nuestra región están en la condición de extrema pobreza, Quintil 1. Esto tiene directamente relación por la falta de agua, la falta de desagüe, la falta de oportunidades para el crecimiento de la agricultura. El gran problema que tienen respecto a la conectividad cuesta muchísimo dinero traer los productos de estas zonas y obviamente la conectividad del internet que también es un gran problema para ellos. Sin duda la parte fundamental es ir directamente con la educación y por eso es que nosotros en nuestro plan educativo regional vamos a intervenir respecto a los colegios secundarios donde nosotros vamos a aumentar las capacidades resolutivas de nuestros jóvenes mediante los colegios politécnicos y agropecuarios que van a permitir conjuntamente con las medidas superar este gran problema respecto al tema de la precariedad y obviamente el problema que tenemos respecto a la pobreza. Nosotros tenemos el compromiso y el conocimiento para poder desarrollar estas y otras estrategias en contra. La pobreza es un mal endémico en todo el Perú. Desde la región nosotros vamos a fomentar el trabajo. Somos una región agroexportadora por excelencia y dedicada al comercio entre las regiones que tenemos a los costados y a la parte nororiente. Nosotros como gobierno regional vamos a incentivar que las empresas agroexportadoras puedan darle las condiciones a sus trabajadores para que tengan acceso a salud, educación y un trabajo digno en donde sea el centro la persona. Como región también vamos a incentivar el turismo ya que somos un departamento con muchas riquezas turísticas por explotar tanto a nivel de huacas como a nivel culinario. Si nosotros nos enfocamos en estos dos ejes de desarrollo para fomentar el empleo vamos a disminuir los índices de pobreza a nivel regional y ayudaremos así a que el Perú sea mejor. Tenemos infinidad de recursos turísticos, tenemos los lugares mejores para comer. Si nosotros podemos exportar la cultura que tenemos en la región Lambayeque vamos a ser captadores de... Pregunta número 2 ¿Cómo reducirá el índice de precariedad laboral? La falta de oportunidades que tienen actualmente los jóvenes es que justamente cuando terminan la secundaria que solamente representa poco más del 50% hay un buen grupo de ciudadanos jóvenes que no están siendo capacitados y lo único que tienen es la posibilidad de poder acceder a trabajo precario que no están en planilla, tienen problemas respecto a salarios que incluso no van directamente al tema económico, formal. Por eso es que nosotros vamos a incentivar la formalización, el ensanchamiento de la base tributaria que es fundamental para que las entidades que prestan trabajo que puedan traer a nuestra gente a poder trabajar lo que va a permitir es que su precariedad de economía se va a limitar si es que comienza a contratar de manera formal a nuestros jóvenes. Y obviamente sigo con lo mismo. La única manera de fortalecer y eliminar la precariedad laboral es invirtiendo en la educación de nuestros jóvenes. colegios politécnicos, cursos para el trabajo que están directamente relacionados en la competitividad de nuestros jóvenes y de las personas en general. Pregunta número 2. ¿Cómo reducirá el índice de precariedad laboral? Nosotros no podemos hacer medidas de trabajo. Las medidas de trabajo, las leyes de trabajo ya están dadas por el gobierno central. Pero sí, desde el gobierno regional vamos a fiscalizar y promover, uno, el empleo. Dos, que los empleadores cumplan con todo lo que tienen que hacer de acuerdo a ley. Al mismo tiempo que vamos a fiscalizar el trabajo para que sea un trabajo justo, un trabajo en el cual le demos todas las condiciones a la gente, vamos a ayudar a que se fomente que las empresas, que aquellas entes que generan trabajo, también se formalicen en el tema de la SUNAT y en el tema de sus impuestos. Y con eso vamos a mejorar bastante la capacidad que tiene el gobierno nacional de recuperar los impuestos. Y a nivel local de darle a la gente una estabilidad y confort para su trabajo. No debemos dejar de lado que en un país que quiere salir adelante, la estabilidad laboral es muy importante. Para esto, desde la región haremos mesas de diálogos entre los trabajadores y sus empleadores, junto con la región, para así llegar a su estabilidad laboral. Para que ellos puedan tener acceso a los servicios de salud. Pregunta número 3. ¿Qué medidas propone para reactivar el sector agrícola de la región? Fundamentalmente la agricultura tiene componentes que vamos nosotros a tener claro. Número uno, el saneamiento de la tierra. Tenemos aproximadamente 80 mil unidades productoras que no están debidamente inscritas en registros públicos. Se necesita poco más de 30 millones para cerrar esa brecha. Número dos, el plan hidráulico. Tenemos nosotros nuestras cuencas del Valle Saña, tenemos el Valle La Leche, el Valle Chancay, Olmos, Motupe, que representan en suma más de 300 mil hectáreas. Nosotros tenemos que, juntamente con PSI, no solamente incentivar al río tecnificado y también fortalecer nuestro plan hidráulico, sino definitivamente vamos a tener que crear nuevas estrategias para mitigar la salinización de nuestras tierras. Número tres, la conectividad. Sin carreteras, sin vías que permitan sacar nuestra producción, no lo vamos a poder hacer. Y el otro tema fundamental es la asociatividad. Tenemos que hacer grupos asociatorios para que nuestros grupos económicos dependientes de la agricultura puedan ser competitivos. Eso es fundamental para poder hablar de apalancamiento financiero y de crecimiento en el mercado nacional y el mercado mundial. Pregunta número tres, ¿qué medidas propone para reactivar el sector agrícola de la región? Lambayeque es un departamento netamente agroexportador y agrícola. Estamos en el centro de dos departamentos con mayor desarrollo en esta etapa, como son Piura y La Libertad. Si nosotros queremos tomar seriamente el desarrollo de Lambayeque, este tema es muy importante. Con ese tema vamos a generar puestos de trabajo, como ya lo hemos dicho anteriormente. Para hacer esto debemos aumentar nuestras fronteras agrícolas. Debemos tratar mejor el tema del agua. ¿Cómo así? La represa de tinajones hay que dragarla para aumentar su capacidad en un 50%. Hay que continuar con la segunda etapa de la represa de tinajones. Hay que mejorar la presa de limón y aumentar la capacidad de olmos. A los agricultores hay que enseñarles a que se asocien, porque asociando a los agricultores podemos captar créditos del extranjero para producir y para incentivar los productos no tradicionales. Hay que recordar que los productos no tradicionales tienen un valor muy alto en el extranjero. Lo otro es que las empresas agrícolas o agrarias que tenemos, que son grandes empresas, nos ayuden a promover y a enseñarles el impacto de una agricultura seria, al tratamiento serio del agua, para que el agua pueda alcanzar para todos y el departamento se pueda desarrollar y ver de otra manera el futuro. Pregunta número 4. ¿Cómo erradicará el conflicto social que expone en la actualidad las empresas azucareras? Definitivamente las azucareras son un problema de muchos años. Nosotros al tener vigente una ley que representa nuestra condición de gobierno regional, tenemos dos acciones en las que vamos a tener que intervenir. Primero, en la condición de trabajo. Personalmente no voy a permitir de que las empresas azucareras les estén debiendo un sol, una quincena, dos quincenas, veinte quincenas a nuestros hermanos que trabajan día a día. Y segundo, vamos a tener que hablar acerca de poder cerrar la brecha de infraestructura que es idónea para poder desarrollar a nuestros pueblos. Hay muchos distritos que no tienen saneamiento porque las empresas no pudieron desagregar un componente para que estas tierras se enajenen los distritos y se puedan hacer las obras de impacto que representan agua, desagüe, pistas y veredas. Entonces, fundamentalmente el trabajo va a ser con cada uno de los distritos afectos a estos problemas. Y más que tener un pleito, más que tener acá una controversia, es ver en qué situación nos juntamos para poder aumentar la posibilidad de que estas casas, estas tierras de nuestros hermanos que actualmente no tienen saneamiento, lo tengan mediante. Pregunta número 4. ¿Cómo erradicará el conflicto social que expone en la actualidad las empresas azucareras? El problema de las azucareras está netamente judicializado. Ha habido, como ya sabemos, entre mucho ir y venir, muchos intereses de por medio. Lo que sí hay que reconocer es que el poder judicial es el ente que tiene que encargarse de hacer esta resolución de conflictos. Nosotros como región llamaremos a la sociedad civil, llamaremos a los empresarios para sentarnos y poder conversar con ellos. El problema de las azucareras es un problema de todos, es un problema social. Si nosotros no intervenimos, va a seguir el índice de delincuencia aumentando, el índice de drogadicción va a seguir subiendo en estos lugares y la informalidad va a seguir cambiando. La región tiene que actuar de una manera firme y drástica, tanto en el aspecto de seguridad como en el aspecto de asesoramiento jurídico para los pensionistas y para los trabajadores, para que no se dejen engañar, como ya lo han hecho anteriormente. Por eso, nuestro compromiso desde la región es dotar a todos los habitantes de las empresas azucareras, a todos los trabajadores de las empresas azucareras, de asesoramiento legal, de un plan de desarrollo para sus comunidades, tanto en el sector de seguridad como de trabajo y formalización del empleo. Pregunta número 5. ¿Qué acciones ejecutará para enfrentar la contaminación del agua con metales pesados? Número uno, no seguir contaminando. Acuérdense que el primer problema que tenemos nosotros de contaminación del agua por metales pesados es la salinización. La siembra por inundación está permitiendo eliminar aproximadamente 30.000 hectáreas. Y esto en el subsuelo significa que en la costa lambayicana vamos a tener más lugares con aguas salobres. Definitivamente, el punto fundamental es dejar de consumir esa agua contaminada y tener la primera atarjea que involucre tanto la provincia de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, que será situada justamente en la misma línea de abastecimiento de agua de la que actualmente Boró, la laguna Boró lo tiene, que es el plan hidráulico que va a estar dependiente de Chancay-Lambayeque. O sea, del mismo Tinajones sale una línea hacia el occidente y lo que nosotros vamos a hacer ahí es una planta de tratamiento de agua potable donde justamente va a permitir, por lo menos, abastecer agua a estas tres provincias y con eso ya no estar alimentándonos o proveer de agua de pozo que lamentablemente siempre vamos a tener este gran... Pregunta número 5. ¿Qué acciones ejecutará para enfrentar la contaminación del agua con metales pesados? Ya existe un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo acerca de la contaminación del agua, en la cual nos dice que en la región Lambayeque menos del 75% de distritos tienen acceso al agua potable. Para poder nosotros trabajar sobre el tema de contaminación en los distritos más que todo de Lambayeque, debemos conocer a ciencia cierta cuál es la realidad de esto. Para esto, desde la región propondremos un equipo técnico para que nos haga un estudio y nos dé las facilidades y lo que debemos hacer para solucionar el problema. Sabemos que ya a 200 metros ya hay contaminación del agua por arsénico. Debemos mejorar las conexiones de agua potable hacia las diferentes casas de los distritos que están con este problema. Al mismo tiempo, una de las acciones es la desalinización del agua de mar para usarla también a nivel potable y potabilizarla. Este es un problema que aqueja mucho a la región. Soluciones hay que verlas y para eso tenemos un equipo técnico que se va a encargar de darnos las soluciones a corto, mediano y largo plazo. Momento de hacer un corte comercial, pero no se mueva. Regresamos con más propuestas en Voto Responsable. La región Lambayeque se encuentra ubicada en la costa norte del Perú. Fue fundada el 7 de enero de 1872. Está conformada por tres provincias y tiene 971.121 habitantes. Vinculada a la cultura moche, la cultura Lambayeque o Cipán son reconocidos mundialmente por su orfebrería y sus obras hidráulicas. Además, destacaron en la arquitectura y en sus instrumentos emblemáticos, como el tumi o el cuchillo ceremonial. El señor de Cipán, ubicado en el Museo de Tumbas Reales de Cipán, es uno de los monumentos históricos más importantes de la región. El diseño arquitectónico se inspira en las antiguas pirámides de la preincaica cultura mochica. Este museo contiene más de 2.000 piezas de oro. Otro de los atractivos turísticos de este departamento es la reserva privada de Chaparro, que alberga entre sus bosques al imperante Oso de Anteojo. Chiclayo, Perla del Norte, es una de sus más importantes ciudades por el eje comercial y económico. Acoge hermosas playas y una atractiva arquitectura. Este 2 de octubre, conoceremos a los representantes de esta importante región. Me preguntaba para el gobierno regional, ¿cómo va a resolver la problemática de las comunidades campesinas que vienen sufriendo despojo de su tierra de manera sistemática? ¿Cómo haría o cómo se haría desde una gestión regional para fortalecer estas oportunidades que nos ofrece el turismo, para fortalecer también en ese proceso las actividades de conservación? ¿Cómo combatiría la corrupción en su nueva gestión? Interrogante para los aspirantes al gobierno regional es, ¿qué acciones concretas van a tomar para erradicar la corrupción que hay y de esa manera poder hacer mejores obras para todos los ciudadanos? ¿Qué medidas va a adoptar para mejorar el sector cultura en la región? ¿Hay alguna estrategia de algún candidato al gobierno regional de Alambayeque respecto al turismo regional de nuestra jurisdicción? Continuamos con más voto responsable. En este bloque participan... Clemente Flores Vilches, del Movimiento Regional Construyendo. Pregunta número 1. ¿Qué medidas tomará para enfrentar la condición de pobreza? A ver, el tema de la educación es fundamental para reducir la pobreza en la región Alambayeque y en el Perú. Creemos que tenemos que invertir en la mente de nuestra gente. Prioridad número 1 es mejorar la infraestructura educativa, capacitación a nuestros docentes y también a nuestros alumnos, impulsar los programas sociales para tener la mejor captación de la enseñanza de nuestros niños. Y de esa forma, tener una nueva ciudadanía que esté preparada para enfrentar, por supuesto, a la globalización que ahora vivimos. Y por otro lado, es importante que para las personas que ahora en día ya se están viviendo el tema de la pobreza, es generar fuentes de empleo. A través de la inversión privada, generar las condiciones, darle estabilidad jurídica, darle estabilidad social. Y de esa forma, atraer la mayor cantidad posible de inversión que genere fuentes de empleo. Las personas que tienen una fuente de empleo pueden alimentar bien a sus hijos, pueden vestir bien, pueden educar bien a sus hijos. Y de esa forma, cambia y mejora el nivel de vida de todas las personas. Es un objetivo principal, creo que tenemos que pensar. Y de esa forma, la gente pueda mejorar su calidad de vida. El problema laboral en la región Lambayeque y en el país es crítica. Una, por la alta rotación de los trabajadores, el tema de los programas CAS, que ahora el mismo Estado no protege al trabajador. Por otro lado, también hay un abuso a veces de la empresa privada con los trabajadores. Y queremos que desde el gobierno regional, desde la gerencia regional, del Ministerio de Trabajo, estaremos fiscalizando para evitar ese tipo de excesos y abusos con los trabajadores. Creemos que debe ser respetado sus derechos en todos los sentidos. Pero por otro lado, también debemos generar la competencia, traiendo inversión de la misma forma, traiendo inversión privada para que se genere mucho más demanda. Y de esa forma, darle una mejor consideración, por supuesto, a los trabajadores. Creemos, si juntamos el Estado, la empresa privada y el trabajador, podemos resolver los problemas. Porque el trabajador es un aliado estratégico de la empresa. No lo puede maltratar el empresariado o con procesos judiciales que se puedan generar, sino darle todas las condiciones para que sean nuestros aliados. Y de esa forma, en la parte productiva, y también tienes el tema privado y el Estado, y todos sumamos y logramos un objetivo, un bienestar común para todos. ¿Qué medidas propone para reactivar el sector agrícola de la región? El sector agrícola en la región de Lambayeque es muy importante. Queremos ahí impulsar el plan hidráulico que tenemos ahora en día, que es el reservorio de Tinajones, la segunda etapa, la segunda etapa de Olmos, el proyecto Montería, Sican, Las Delicias, que son reservorios importantísimos que va a ayudar a tener mayor cantidad de agua para los agricultores, y de esa forma ampliamos la frontera agrícola y vamos a tener mayor producción. Por otro lado, es asociar a los pequeños agricultores para que sean parte de la cadena agroexportadora y de esa forma también beneficiarse de este boom agroexportador que ahora en día ya tenemos el Perú, que abastecemos a los mercados de Europa, Estados Unidos y la China. Entonces creo que de esa forma también se van a beneficiar nuestros pequeños productores. Por otro lado, también creemos que los pequeños agricultores se deben asociar a través de las cooperativas y de esa forma tener sus propios productos, sus propias marcas y también entrar al mercado. Y desde el Estado, por supuesto, se tiene que dar todo el apoyo necesario en sus certificaciones, en sus permisos y de esa forma generar las condiciones y ayudar a nuestros pequeños productores, tanto en la región Lambayeque y por supuesto en todo el país, para ser competitivos. Pregunta número cuatro. ¿Cómo erradicará el conflicto social que expone en la actualidad las empresas azucareras? A ver, hay que definir las competencias. En el caso del tema azucarero son empresas privadas, pero sí hay unos temas que tiene que ver el gobierno regional, por ejemplo, en el tema de la gerencia regional del Ministerio de Trabajo, que tiene que velar por los derechos de los trabajadores, tanto los trabajadores activos y también de los jubilados. Es un tema muy importante. Por otro lado, creemos que ahora en día, por los problemas que están pasando las cooperativas o las empresas azucareras, están siendo invadidas sus tierras. Entonces, ahí hay que ver tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial y la policía para estar vigilantes y evitar que se sigan invadiendo las tierras, que es terreno, por supuesto, de las cooperativas que aún, por su vulnerabilidad legal ahora en día, están siendo invadidas. Por otro lado, importante, creemos que se debe impulsar una iniciativa legislativa desde el Congreso de la República para ver de qué forma se puede sanear las empresas. Ahora en día tienen deuda con SUNAT, deuda con E-Salud, deuda con proveedores, y es inviable de las empresas privadas en ese sentido. Entonces, creo que hay que ver una medida legislativa para proteger de alguna forma de estas empresas y sanear el tema económico para atraer inversión privada y dar una solución, por supuesto, a los... Pregunta número 5. ¿Qué acciones ejecutará para enfrentar la contaminación del agua con metales pesados? A ver, en el caso de la contaminación de los metales pesados, en el caso del arsénico puntualmente, en los distritos de Pacora y Momochumí, que se ha generado, ya en el 2019, el Ministerio de Vivienda, a través de una tecnología de unos filtros, se ha dotado a esta población para que pueda evitar el tema de la contaminación del agua. Pero eso me parece... es una solución paliativa a corto plazo, pero creemos que a largo plazo debemos fomentar un proyecto definitivo y en eso estoy convencido para llevar adelante este proyecto La Calzada, que va a Demochumí en la parte alta, para retener el agua ahí y desde ahí se puede distribuir el agua potable para el consumo humano directamente y evitamos sacar el agua del subsuelo que está contaminado y de una forma vamos a solucionar el problema que ahora en día tienen estos distritos. Entonces creemos que deben consumir un agua potable adecuada y para eso está este proyecto La Calzada, que estoy convencido, va a solucionar el gran problema ahora en día que tiene la población en estos distritos. Y de esa forma, por supuesto, vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros niños, que de alguna forma ahora en día están seriamente perjudicados por la salud y también de los adultos mayores. Una nueva pausa comercial, pero no se mueva, que regresamos en TV Perú con Voto Responsable. La región Lambayeque se encuentra ubicada en la costa norte del Perú. Fue fundada el 7 de enero de 1872. Está conformada por tres provincias y tiene 971.121 habitantes. Vinculada a la cultura moche, la cultura Lambayeque y Ozipán son reconocidos mundialmente por su orfebrería y sus obras hidráulicas. Además, destacaron en la arquitectura y en sus instrumentos emblemáticos, como el tumi o el cuchillo ceremonial. El Señor de Ozipán, ubicado en el Museo de Tumbas Reales de Ozipán, es uno de los monumentos históricos más importantes de la región. El diseño arquitectónico se inspira en las antiguas pirámides de la preincaica cultura mochica. Este museo contiene más de 2.000 piezas de oro. Otro de los atractivos turísticos de este departamento es la reserva privada de Chaparro, que alberga entre sus bosques al imperante Oso de Anteojo. Chiclayo, Perla del Norte, es una de sus más importantes ciudades por el eje comercial y económico. Acoge hermosas playas y una atractiva arquitectura. Este 2 de octubre conoceremos a los representantes de esta importante región. Me preguntaba para el gobierno regional, ¿cómo va a resolver la problemática de las comunidades campesinas que vienen sufriendo despojos de sus tierras de manera sistemática? ¿Cómo haría o cómo se haría desde una gestión regional para fortalecer estas oportunidades que nos ofrece el turismo, para fortalecer también en ese proceso las actividades de conservación? ¿Cómo combatiría la corrupción en su nueva gestión? Interrogante para los aspirantes al gobierno regionales, ¿qué acciones concretas van a tomar para erradicar la corrupción que hay y de esa manera poder hacer mejores obras para todos los ciudadanos? ¿Qué medidas va a adoptar para mejorar el sector cultura en la región? ¿Hay alguna estrategia de algún candidato al gobierno regional de Alambayeque respecto al turismo regional de nuestra jurisdicción? Y seguimos con más Voto Responsable, un espacio abierto para todos los partidos políticos que participarán en las elecciones regionales y municipales del 2022. En este bloque participan Alexander Rodríguez Alvarado de Alianza para el Progreso Pregunta número uno ¿Qué medidas tomará para enfrentar la condición de pobreza? Desde el partido Alianza para el Progreso nosotros estamos proponiendo en nuestro plan de gobierno que sea elaborado con nuestros técnicos, nuestros amigos, consejeros, para reducir los índices de pobreza primero tenemos que impulsar los proyectos de saneamiento, agua y alcantarillado en coordinación con nuestros alcaldes, distritales y provinciales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en la región Lambayeque. El otro punto es mejorar el servicio de atención de salud tanto en la zona rural como en la zona urbana y a las zonas periféricas que tenemos en la parte altoandina también de nuestra región Lambayeque ampliando los horarios de atención nos hemos dado cuenta que en esta pandemia la gran dificultad que atraviesa el sector de salud. Otro proyecto importante para reducir los índices de pobreza es mejorar el sistema educativo en la región Lambayeque y para eso también nosotros hemos coordinado con los especialistas del sector educación y también manifestarles que estamos invitando a la decana del Colegio de Profesores que conoce la realidad del sector educación para que nos ayude a poder mejorar este sector importante para la niñez y los jóvenes de nuestra región Lambayeque. Pregunta número dos ¿Cómo reducirá el índice de precariedad laboral? Sí, bueno, nuestro partido Alianza para el Progreso está proponiendo en su plan de gobierno algunas alternativas de solución de inserción laboral para nuestros jóvenes impulsando los grandes proyectos que están postergados en la región Lambayeque uno de ellos es la construcción y hacer realidad el terminal portuario de Puerto Ete otro que nosotros estamos proponiendo es la segunda etapa del reservorio de Tinajones para impulsar el sector agrario lo otro es el plan hidráulico regional y el plan vial regional y además de promover las micro y pequeñas empresas crear cadenas productivas para darle oportunidad a laborar directamente e indirectamente a nuestros jóvenes, a nuestros profesionales de la región Lambayeque nos hemos dado cuenta que en la pandemia hemos observado que mucha población se ha convertido en informales nosotros tenemos que ayudar desde el gobierno regional con las municipalidades a formalizar a nuestros vecinos de la región Lambayeque y ellos puedan generar recursos para su familia y también un crecimiento económico para nuestra población de la región Lambayeque Pregunta número 3 ¿Qué medidas propone para reactivar el sector agrícola de la región? Bueno, Alianza para el Progreso nosotros estamos proponiendo sabiendo que la principal actividad económica en la región Lambayeque es la agricultura y para ello tenemos que avanzar ampliándonos la frontera agrícola y necesitamos necesariamente ampliar la segunda etapa de reservorio de Tinajones impulsar el plan hidráulico regional impulsar el proyecto del Valle de la Leche que es un anhelo de todos los vecinos de estos distritos que comprenden el Valle de la Leche como es el proyecto la represa La Calzada que es un anhelo de todos nuestros hermanos agricultores y población de la provincia de Lambayeque el otro proyecto que nosotros estamos impulsando en el sector agrario es el reservorio Las Delicias en Montería que ya cuentan con algunos estudios y de llegar al gobierno regional nosotros vamos a trabajar con las organizaciones agrarias llámese Comisión de Regantes Juntas de Usuarios para impulsarlos y priorizar los proyectos de infraestructura hidráulica llámese revestimiento de canales construcción de puentes y mejoramiento de caminos rurales para nuestros hermanos agricultores Pregunta número 4 ¿Cómo erradicará el conflicto social que expone en la actualidad las empresas azucareras? Bueno, como gobierno regional nosotros no tenemos mucha injerencia en estas empresas porque son empresas privadas que se encuentran ubicadas en todo el valle azucarero de nuestra región Lambayeque al lado este pero sí podemos nosotros gestionar articular mesas de trabajo para primero recuperar la paz social la paz laboral de nuestros trabajadores de nuestros vecinos que comprenden estos distritos azucareros tenemos un compromiso con ellos y creo que de llegar a ser gobierno regional nosotros vamos a ser mediadores para que ellos puedan trabajar, laborar con mayor normalidad y evitar esos conflictos sociales que hemos visto en los años anteriores Pregunta número 5 ¿Qué acciones ejecutará para enfrentar la contaminación del agua con metales pesados? Bueno, nosotros conocemos la realidad de algunos distritos de nuestra región Lambayeque que su población ha sido afectada con el consumo de agua potable contaminada con metales pesados como es el distrito de Morrope Pacora, Jayanca, Mochumí y que se vienen articulando algunos proyectos con el gobierno central a través del Ministerio de Vivienda el gobierno regional pero que hasta la fecha no hemos visto algunos resultados positivos nosotros estamos proponiendo que nuestros vecinos de esos sectores afectados puedan consumir agua de calidad y para ello estamos planteando proyectos integrales que debemos llevar el agua del reservorio de Tinajones mediante digamos plantas de tratamiento y para que ellos consuman agua de calidad otra alternativa es la perforación de pozos tubulares pero a más profundidad por encima de los 80 a 100 metros se han hecho estudios de que la agua que sale es agua limpia y no contaminada con metales pesados así que nosotros tenemos algunas alternativas de solución frente a este problema que hemos vivido y le digo que hemos vivido porque yo he sido alcalde de la provincia de Lambayeque y he sido presidente de la comunidad del Valle de la Leche donde se encuentran afectados estos distritos y con los... Un nuevo corte comercial en voto responsable volvemos La región Lambayeque se encuentra ubicada en la costa norte del Perú fue fundada el 7 de enero de 1872 está conformada por tres provincias y tiene 971.121 habitantes vinculada a la cultura moche la cultura Lambayeque o Cipán son reconocidos mundialmente por su orfebrería y sus obras hidráulicas además destacaron en la arquitectura y en sus instrumentos emblemáticos como el tumi o el cuchillo ceremonial El señor de Cipán ubicado en el museo de tumbas reales de Cipán es uno de los monumentos históricos más importantes de la región El diseño arquitectónico se inspira en las antiguas pirámides de la preincaica cultura mochica Este museo contiene más de 2.000 piezas de oro Otro de los atractivos turísticos de este departamento es la reserva privada de Chapar que alberga entre sus bosques al imperante oso de anteojos Chiclayo Perla del Norte es una de sus más importantes ciudades por el eje comercial y económico acoge hermosas playas y una atractiva arquitectura Este 2 de octubre conoceremos a los representantes de esta importante región Me preguntaba para el gobierno regional ¿Cómo va a resolver la problemática de las comunidades campesinas que vienen sufriendo despojos de sus tierras de manera sistemática? ¿Cómo haría o cómo se haría desde una gestión regional para fortalecer estas oportunidades que nos ofrece el turismo para fortalecer también en ese proceso las actividades de conservación? ¿Cómo combatiría la corrupción en su nueva gestión? Interrogante para los aspirantes al gobierno regional es ¿Qué acciones concretas van a tomar para erradicar la corrupción que hay y de esa manera poder hacer mejores obras para todos los ciudadanos? ¿Qué medidas va a adoptar para mejorar el sector cultura en la región? ¿Hay alguna estrategia de algún candidato al gobierno regional de Alambayeque respecto al turismo regional de nuestra jurisdicción? Y continuamos con el último bloque en voto responsable En esta oportunidad tenemos Juan Manuel Carrasco Millones de Juntos por el Perú Pregunta número 1 ¿Qué medidas tomará para enfrentar la condición de pobreza? Bueno las medidas a tomar en cuenta estarán centradas en la educación y el desarrollo productivo desde el GORE vamos a impulsar el acceso universal al sistema educativo en la educación básica regular así como también la educación superior técnica y universitaria a nivel de la educación superior técnica se requiere un diagnóstico para reevaluar la oferta educativa que ofrecen los institutos superiores acorde a las ocupaciones laborales se necesita la creación de PRONOIS PRONOIS en la región existe en 360 un esfuerzo articulado mediante convenios con las municipalidades para que ellos faciliten sus locales comunales y también el financiamiento daremos el impulso al desarrollo productivo promoviendo la pequeña agroindustria para el desarrollo sostenible en la región caracterización del desarrollo productivo mediante un censo identificar productos agrícolas de los pequeños agricultores y ganaderos establecer convenios con institutos tecnológicos y universidades para que brinden asesoría técnica y capacitaciones desarrollar un programa de formalización de las propiedades a través del saneamiento físico legal de los predios ordenamiento territorial donde se encuentran viviendo Pregunta número 2 ¿Cómo reducirá el índice de precariedad laboral? Bueno la precariedad laboral se define en función a cuatro grandes dimensiones la inestabilidad en el empleo la vulnerabilidad los menores ingresos y la menor accesibilidad de la población afectada a prestaciones y beneficios sociales recordemos que estamos saliendo de una crisis sanitaria y se debe tener en cuenta al momento de reducir el índice de precariedad laboral en la región al respecto nuestra región a través de la gerencia regional de trabajo y promoción del empleo impulsará el cumplimiento de la ley sobre las condiciones laborales necesarias para un buen desarrollo en el trabajo el tiempo de desempeño asignado y sus respectivos beneficios sociales estas condiciones deberán ser correspondientes a la satisfacción de los usuarios en cuanto al tiempo de atención y el trato en el servicio que reciben un gobierno de Juntos por el Perú atenderá este problema a través de la calificación y revisión de los perfiles de los funcionarios y directivos acordes a la labor que desarrollan fortaleciendo una cultura de evaluación y de meritocracia que es lo que necesitamos en el gobierno regional de Lambayeque Pregunta número 3 ¿Qué medidas propone para reactivar el sector agrícola de la región? Bueno el sector agrícola que es un vasto sector dentro de lo que es la región Lambayeque necesitamos desarrollar un programa de capacitación técnica para los pequeños y medianos agricultores especialmente sobre cultivo de productos de sus productos utilización adecuada del suelo producción y uso de abonos orgánicos como alternativa a los fertilizantes sintéticos que en la actualidad están totalmente elevados en su precio desarrollar un programa de biodigestores a partir de la materia orgánica que se generan actualmente en la agricultura promover la asociatividad de productores agrícolas para la compra de insumos así como el procesamiento y comercialización de sus productos es decir vamos a darle capacitación técnica vamos a mejorar los cultivos y también especialmente vamos a darle todo el apoyo desde el gobierno regional a este vasto sector como es la agricultura pregunta número 4 ¿cómo erradicará el conflicto social que expone en la actualidad las empresas azucareras? bueno las empresas azucareras tenemos conocimiento que son empresas en la actualidad privadas entonces las empresas privadas se rigen por sus propias normas por sus propias leyes sin embargo desde el gobierno regional nosotros vamos a impulsar una mesa de diálogo una mesa de trabajo para solucionar el alto índice de conflictividad dentro de lo que significa las empresas azucareras vamos a conversar con los dirigentes especialmente de todas las empresas azucareras Pucalá la empresa Cayalti la empresa Tumán Pomalca y todas las empresas que forman parte de este circuito económico que es un circuito económico que ha sido descuidado por parte del estado y necesitamos coordinar también con el estado con el gobierno central para dictar normas que permitan que las empresas puedan otra vez ser reflotadas económicamente y con la participación de los trabajadores con la participación de los dirigentes sindicales de cada una de las empresas azucareras Pregunta número 5 ¿Qué acciones ejecutará para enfrentar la contaminación del agua con metales pesados? Bueno nuestro gobierno está abocado principalmente a la gestión de la calidad del agua para consumo humano con la finalidad de garantizar su inocuidad prevenir los factores de riesgo sanitario logrando proteger la salud y bienestar de la población frente a este grave problema no solo debemos tratarlo sino prevenirlo y para ello hemos priorizado realizar la caracterización de las fuentes de abastecimiento de agua necesitamos construir un laboratorio acreditado de calidad del agua alrededor de 8 millones de inversión urgente construcción también de los primeros 100 pozos tubulares en zonas rurales iniciándose en los distritos de condiciones vulnerables como Morro Pejallán Capacora y otros distritos de la región porque en realidad desde el gobierno desde esta gestión al gobierno regional necesitamos darle prioridad al agua del agua el agua es vida y del agua depende todo el circuito económico el circuito social y el circuito de la vida de las personas en la región de la América Muchísimas gracias a todos los candidatos por participar en el voto responsable Cabe señalar que TVE Perú invitó al 100% de los candidatos y sin embargo muchos optaron por no venir Las puertas abiertas para todos aquellos que quieran dar a conocer sus propuestas Si usted desea conocer más sobre esta campaña electoral al 2022 puede hacerlo también a través de nuestra página web www.tvperu.gov.pe slash noticias con nuestro hashtag voto responsable TVP Hasta la próxima